Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a enseñar a usar dos herramientas de PixInsight para quitar todos esos gradientes de tus fotografías. Quédate, se va a poner bueno. Mi nombre es Aina y esto es Cosmos Eyebook. Bien, empecemos con la demostración de la extracción dinámica y automática de fondo. Vamos a abrir una imagen de la nebulosa de la roseta y vámonos rápido para demostrarles las ventajas de esto. Vamos a abrir el STF, el Screen Transfer Function. Vamos a estirar nuestra imagen. Ok, ya la tenemos estirada. De esto no nos preocupemos ahora. Lo que queremos es quitar los gradientes. Empecemos primero con el Automatic Background Extractor. El Automatic Background Extractor lo tengo ya, lo tengo con los valores por omisión. No he modificado nada de estos valores, ni estos tampoco. Lo único que he puesto es aquí que me saque, que me divida la imagen, el fondo y me saque el resultado. Para sacar el resultado lo único que tengo que hacer es picar cuadrito. Insisto, esto está totalmente con valores por omisión. No cambié absolutamente nada, nada más en corrección le puse división. O sea, aquí, división. Punto. No hice más nada. Ok, se podrán dar cuenta que no salió súper roja la imagen. Eso no se preocupen. Es por el estirado que yo tenía anteriormente con los valores anteriores y con los valores nuevos. Salió esa imagen, lo vuelvo a estirar, reseteo y vuelvo a estirar y ahí está. La imagen un poco, ya vieron como ya los gradientes, los que tenía yo aquí abajo, ya está más pareja mi imagen, más parejo mi fondo. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer la resta. O sea, vamos a restar los valores, no dividirlos, restarlos para ser un poquito más fuerte con la extracción de los gradientes. Entonces, y ahí tenemos nuestra imagen, volvemos a resetear. Vuelvo a lo mismo, tenemos que resetear y volver a estirar para encontrar realmente el resultado que estamos teniendo. Porque si dejamos el estirado anterior, es con los valores anteriores y nos está dando una imagen que nos miente. Ok, pues así está mucho más pareja nuestra imagen. Ok, en ciertas ocasiones lo que hago yo es aplicar todavía aún más otro proceso que es el Dynamic Background Extraction. Ojo, esto hay veces en que lo hago primero el dinámico y después el automático. O, como en esta ocasión, el automático primero y después el dinámico. Ok, esto es dependiendo de la cantidad de gradientes que se hayan producido en su imagen. Y estos gradientes se producen, uno, por contaminación lumínica. Y número dos, porque sus flats no estuvieron perfectos, muy bien, digamos. Entonces, esas son las principales fuertes de gradientes. Pero sobre todo la contaminación lumínica. En los que vivimos en ciudad como la mía, la de México, no hay manera de quitárselo. Aquí es exactamente lo mismo, voy a hacer división. Pero aquí sí cambió unos parámetros. En los parámetros de modelo, si quieren, le puedo poner pausa. Pero la tolerancia la puse en dos. La relajación de sombras la puse en seis. Y el factor de suavizado lo puse en punto veinticinco. Ok. Después, esto lo dejé con valores por omisión. No cambié nada. Y en la generación de muestras, que las muestras son los cuadritos que nosotros vemos aquí, alrededor de esta técnica, se la estoy copiando a la que aplica Shawn Nielsen, inclusive con el tamaño de las muestras. Y lo que estoy usando, Shawn Nielsen de Visible Dark, así se llama su canal. Si lo quieren seguir, pasa muy buenos tips. Nada más que está todo en inglés. El radio por omisión que estoy utilizando en este caso es de 76. Las muestras por renglón es de 10. Cuando la primera vez que hago esto, cada renglón va a mostrar 10 muestras y va a estar inclusive la mayoría de los, bueno, obviamente de las muestras encima de la imagen. O sea, en medio de la imagen. Esas las tuve que quitar manualmente. Sí, o sea, voy a poner una muestra nada más para mostrarles cómo es. Supongamos que quiero quitar esta muestra. Para quitarla, puedo aplicar, suprimir. En el caso de estar usando el sistema operativo Windows. En el caso de cualquier otro sistema operativo, con la cruz también puedo suprimir la muestra. Ok. Entonces, las suprimí una por una y nada más dejé las de la orilla. Ok. Entonces, las muestras, vuelvo a lo mismo, un radio de 76, muestras por renglón de 10 y un peso mínimo por muestra de .75. Eso es lo único que modifiqué. Aquí lo vamos a volver a aplicar de división. Y vamos a aplicar la extracción dinámica de fondo. Y vamos a ver qué resultado obtenemos. Ok. Volvemos a lo mismo. Voy a sacar una copia. Para sacar una copia de este proceso, agarro el triangulito y después suelto el icono que sale ahí. Lo pongo aquí, lo pongo aquí en el escritorio y ya entonces ya puedo cerrar esto. Quiero cerrar esto porque quiero quitarle el estirado. Podría haberlo hecho con la sesión de extracción dinámica puesta, pero no. Vaya, lo quise hacer así. Ok. Vamos a hacer un antes. Y vamos a hacer un después. A ver, antes vamos a volver a hacer esto porque tenemos el estirado con otros valores. Esta es la pura extracción automática, tanto en división como en resta. Ok. Y ahora esta es la dinámica en división. Bueno, no logramos mucha, mucha diferencia realmente entre una y otra extracción. Entonces no la voy a aplicar, pero hay veces en que es útil aplicar las dos. Como les decía yo hace unos momentos, hay veces en que aplico la AVE primero y después la DVE. Y primero la DVE y después la AVE. Se me podrá criticar y con justa razón de que es un proceso destructivo. Y sí es cierto, es un proceso destructivo. Pero hay veces en que es necesario porque las condiciones en las que tomamos la fotografía no fueron las mejores. Entonces no voy a aplicar en este caso para esta imagen el DVE. Nada más voy a aplicar el AVE. Voy a cerrar ya este proceso. Y lo que seguiría aquí es aplicar la neutralización de fondo y después tal vez una reducción de bandas que produce la Canon. Que sí, sí se llega a ver aquí un poco. No lo voy a hacer ahorita. Lo que voy a hacer es más que nada estirarla por la fotografía. La voy a pasar de lineal a no lineal. Y para eso voy a utilizar el Easy Processing Suite. Dejo abajo el enlace para que puedan bajar esta suite que está maravillosa. Les va a encantar. Sobre todo a mí lo que me ha cambiado la vida es el Easy Soft Stretch. Después en otro video les demuestro por qué o les enseño por qué. Y aquí tenemos estiramiento. Ya lo hace automáticamente. Estos son valores por omisión. No muevo nada. Voy a dejar el estiramiento tal cual. Y ahora lo que tenemos es una imagen un poco más rojiza, como ustedes pueden ver. Eso está normal porque eso es normal a la hora del estirado. Después ya podemos corregir las tonalidades de nuestra imagen. Sacar aquí un poco más contraste con las partes más iluminadas y las más rojas. Pero, de todas maneras, estamos viendo pequeños gradientes alrededor. Todavía, sobre todo ahorita en color rojo y este viñeteo. En las esquinas. Entonces, a lo que voy es que podemos aplicar nosotros un segundo proceso de extracción automática de fondo. En modo de división. Así es como yo lo he hecho. A la imagen ya estirada. Estirada y con estrellas. O sea, eso es importante. Que tiene que hacer con estrellas para no tener un resultado indeseado. Eso, por lo menos, es lo que yo he experimentado. Ustedes háganlo con o sin estrellas y van a ver que van a ver el resultado que tienen. Si no saben cómo quitar las estrellas, vean el video en donde muestro la operación de Starnet 2. Les va a ser súper útil. Sobre todo para este tipo de objetos. Les ayuda muchísimo el procesamiento. Entonces, voy a aplicar la división en extracción automática de fondo. A la imagen ya estirada. Con estrellas. Ok. Muy bien. Cerramos el proceso. Y como vemos, ya tenemos más nebulosidad. Todavía tenemos un poquito de gradientes alrededor. Pero esos los podemos quitar con curvas en el proceso ya determinado. Y extrayendo ahí sí las estrellas para aislarlas de todo el proceso. Refinar un poco la imagen de la nebulosa. De hecho, esta extracción automática de fondo adicional me permitió un mayor contraste entre las partes iluminadas. Y las partes de alrededor en donde se ve más color rojo. Un color rojo más elevado. Entonces, esto es lo que les quería mostrar en este video corto. Cómo utilizar ABE y DBE. Espero que les sirva. Bueno, pues eso sería todo. Les agradezco mucho haber visto este video. Espero que el formato les guste. Es un poco menos largo. Y voy a sacar videos con más instrucciones de PixInsight. Así, muy puntuales. Entonces, herramientas específicas enseñando su funcionamiento en videos del mismo formato en el futuro. Entonces, por lo mismo, no sean gachos. Denle un like. Y suscríbanse al canal para recibir más notificaciones. Aparte de eso, les quiero recordar que abajo en la descripción del video encontrarán una liga a mi tienda personal. Con algunas de mis amigas en donde ustedes podrán comprar productos súper cool. Ya sea para ustedes o para sus novias o para sus seres queridos. Para quien quieran. Están padrísimos. Ahora sí que desde una simple taza de café o un adorno para el arbolito de Navidad. Hasta colchas, cuadros, rompecabezas. Les va a fascinar. Dense una vuelta. Abajo está el enlace a mi tienda. Es enrique-boeneker.pixels.com Ahí está mi tienda y podrán encontrar. Si lo hacen y compran algo de ahí, me estarán apoyando para seguir haciendo estos videos. Y más que nada, darles a ustedes más información, pues gratis. ¿No? Mil, mil gracias. Que tengan un excelente día, tarde, noche, lo que sea para ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.